Ya estamos de vuelta en nuestro programa aquí en Emprendidos, muy contentos, ya estamos en la parte que me encanta de la conversa y tenemos una nota de presentación antes de presentarle a la gran invitada, vamos a ver esta nota. Ustakis es una diseñadora industrial y emprendedora chilena, socia fundadora de diversas compañías como Medular, Cagwell, Santiago Makerspace e IFE. También fue presidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile. Además, ha sido consejera de la Universidad Diego Portales, directora de la Incubadora de Negocios de la Universidad Federico Santa María 3IE y ha participado en el Consejo Inacap Innovación de Comunidad Mujer y del Círculo Innovación de ICARE, entre otros. Durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera en 2018, formó parte del programa Acuerdo Nacional de Desarrollo Integral. Ha sido reconocida en 2012 con el Premio Jóvenes con Éxito del Diario Financiero. En 2008, 2009, 2003 y 2015 fue reconocida dentro de las 100 Mujeres Líderes por el Mercurio. Tremenda mujer aquí frente a mí. Muchas cosas haces, Ale. Mira, queremos hablar, introducirnos en el tema del emprendimiento tan importante, creo yo, y muchos para el país. Finalmente, creo que los emprendedores son los que movilizan la economía y es tan importante darles una cabida. ¿Cómo consideras que eso se está dando en Chile hoy? ¿Tienen cabida realmente? ¿Se les está dando una ayuda importante o no? Bueno, pensemos que en los últimos 10 años ha cambiado mucho la palabra emprendedor. O sea, Chile es un país hoy día donde la gente quiere emprender, donde la gente se siente emprendedora. Y Chile es un país con mucha fuerza. Hoy tenemos alrededor de un millón de emprendedores en fondos inscritos que están formalizados, casi un millón. Y después tienen más de dos millones de no formales, lo que no es bueno, pero lo que te quiero decir que es muchísima gente. El millón que está formalizado da la mitad del empleo en Chile. Las empresas grandes son solo 2.000 empresas, entonces son un millón de personas. Entonces, no solo es el motor de la economía, sino que es la manera más justa e inclusiva de crecer en un país, de generar valor económico para un Estado que lo necesita, para un montón de problemas sociales y problemáticas sociales. Y no solo eso, hoy día además los emprendedores generalmente solucionan problemas sociales con modelo de negocio. Por lo tanto, si uno pensara que un ejército de emprendedores en Chile es lo mejor que te puede pasar. O sea, todos los países deberían velar por tener la mayor cantidad de emprendimiento, porque al final del día eso hace una economía mucho más inclusiva, más justa, más creativa, también más social desde el punto de vista de todos estos nuevos emprendedores sociales. Y a la vez eso hace que esa base vaya con un montón de impuestos hacia el Estado, que necesita un montón de recursos para poder realmente, en el fondo, cumplir con programas sociales o con dolores de Chile tan complejos que hay que hacerse cargo. Ahora, los emprendedores hay de distintos niveles, se podría decir, ¿cierto? Hay emprendedores que están recién partiendo, chiquititos, que tienen pocas lucas, digamos, para invertir, que no llegan a fin de mes, que le tienen que pagar sueldos a personas, que ya tienen su oficina. ¿Cierto? Hay distintos. Entonces, ¿habrá que implementar como la misma ayuda para todos o la misma ley? ¿O tiene que ser como, por ejemplo, el tema de, ¿qué te parece el tema de las 40 horas? ¿O quizás porque hay empresas que pueden trabajar 36 o necesitan trabajar más? ¿Tienen que ser a cada uno, tomarlas por diferencia, digamos, a los emprendedores? O sea, no ser un genérico. No, es imposible ser un genérico. El mundo del emprendimiento es súper, súper, súper diverso. Hay emprendimiento más conservador, más tecnológico. Después tienen microempresarios que son muy pequeñitos, la mayoría están solos, muchas veces sin contratar personas. Después tienen pequeña y mediana empresa. En el fondo todas las industrias son distintas. O sea, uno no puede llegar y como dar balas de oro para todo. No existe. O sea, sí tienes que ir midiendo por porte. Es súper importante. No es lo mismo un chico, un animal chico. No es igual a un grande. En el fondo uno de alguna manera tiene que tener otras consideraciones con el más chiquitito. Además, al más chiquitito tienes que ayudarlo a crecer. Esto es lo mismo que un bebé. Necesita mucho más apoyo y ayuda, en el fondo, mientras va creciendo. Y después tienes industrias. Industrias las que es mucho más complejo, lo de 40 horas. Y quizás puedes hacer ahí una ayuda o, en el fondo, algún beneficio. Y después tienes montones de otras que quizás no les complejiza nada las 40 horas. Y al resto están con empleo súper flexible. Los emprendimientos más modernos trabajan por objetivo. Yo no sé si necesitas preguntarle a qué hora llegó, a qué hora se fue. Eso también es como de un mundo más conservador antiguo y como de otro estilo de trabajo, de trabajo físico. Por lo tanto, hay demasiado que diferenciar a la hora de hacer política pública. Y se puede hacer, en el fondo, obviamente todos queremos un país más contento, más justo. Donde todos se puedan sentir mejor y más parte. Y eso implica que, ojalá, también la gente pueda estar más con la familia, trabajar menos. Obviamente, todas esas decisiones sí hay que irlas tomando. Pero hay que cuidar los espacios que te quedan muy vulnerables, en el fondo, con temas como ese. Pero yo creo que es totalmente posible lo de las 40 horas. Pero hay ayudas del gobierno que realmente se dirigen a los emprendedores. ¿Y los emprendedores pueden acceder a ellas? Porque de repente vienen acá y nosotros les preguntamos, ponte todo el emprendedor que tiene, no sé, su negocio, ya lo está creciendo. Si pueden acceder a algún, no sé, a créditos o distintas ayudas quizás que el gobierno te da. No la banca, el gobierno. Y dicen que cuesta mucho, que hay que, mucho papeleo, cosas así como otros que los ven, ¿no? Dicen que les va súper bien y que es fácil. Entonces, finalmente, ¿es real? ¿Hay una ayuda real del gobierno al emprendimiento? Mira, yo creo que hay mucha ayuda, pero siempre falta. O sea, nunca es suficiente y es normal. Y eso pasa también en todas las problemáticas del país. O sea, va a ser imposible que el Estado supla completamente, en el fondo, todo lo que se necesita. Lo que puede ir haciendo es hacer un país con una cancha mucho más justa para competir. Una cancha donde realmente cualquier persona que quiera ser emprendedor tenga la posibilidad. También, de alguna manera, subsidiando o apoyando industrias más vulnerables. Por ejemplo, la industria creativa, la cultura, el arte, que son industrias que han sido vulnerables. No solo en la pandemia, sino que históricamente. Lo otro que puede hacer el país es invertir muchísimo en que las regiones se hagan conocidas y generar contenido para que Chile se haga conocido y tenga mucho más turismo. Cuando viene turismo no hace bien a todos porque de alguna manera compra al artesano, va al hotel, va a comer al restaurante. O sea, uno tiene que incentivar que su país sea un país donde, primero, en el fondo, todos puedan emprender. Hay una cancha justa para que eso pase. Obviamente, tienes que ver beneficios y ayuda a los más vulnerables, a las industrias o espacios más vulnerables que tiene la economía. Tienes que diferenciar por porte. Creo que eso también es súper importante. Y después, nada, también hacer que tu país sea un país donde la gente quiere estar, quiere vivir, quiere ir, quiere ir a pasear. Y eso implica también muchas cosas. Un país más unido, un país que también dé seguridad. Cosa que no se está viendo igual. No, no. A los emprendedores le hace súper mal un país individuo. Sí, esa es la pregunta que te quería hacer. O sea, porque realmente el Estado, el Estado, el Estado, el Estado tiene miles de cosas que arreglar. Y para mi gusto, además, el Estado se tiene que reorganizar. Porque yo creo que el Estado viene también de un aparato muy antiguo que es súper poco productivo, por decirlo así. O sea, también el Estado hay que repensarlo para que le llegue mucha más plata a la gente, toda la plata que le entra al Estado. Que también es como le pasaría a un emprendedor. O sea, un emprendedor tiene que ser flexible, ágil. Si tiene una estructura muy pesada, se pone mucha más jerarquía. O sea, mucho más proceso. Se hace mucho más complejo. Y no solo eso, también se hace mucho más caro para poder real, efectivamente, llegar a la gente con los recursos. Que también es muy importante. Porque podemos tener miles de emprendedores generando mucho más valor en impuestos. Pero a la vez un Estado que no es capaz de que esos recursos lleguen y tampoco te funciona. La situación económica, social que estamos viviendo, la gente está, digamos, enojada, triste, la verdad es que media deprimida. ¿Es un buen momento para emprender o tú crees que no? Bueno, personalmente es que te hago la pregunta, pero yo creo que siempre es un buen momento para emprender. Como que hay que buscar dónde la oportunidad, digamos. Hay emprendedores por necesidad y emprendedores por opción. Bueno, obviamente, la mayor cantidad muchas veces por necesidad, que no es el ideal. Pero lo segundo que yo te diría es que en la pandemia mucha gente se dedica a emprender. Y que es igual, si tú ves, no sé, las encuestas, hay como una identidad que ya la mayoría de la gente quiere emprender y no trabajar para otro. Porque además hoy día uno se va a trabajar para otro y la pregunta es, ¿cuánto va a durar? ¿Cuántos años va a durar una empresa? Sí, por lo tanto es como no tenéis seguridad. Claro, entonces el riesgo es relativamente parecido. Antes es como irse a trabajar en una empresa, te da una seguridad en muchos años. Por lo tanto, era mucho más riesgoso emprender. El pensamiento activo. Totalmente. Pero hoy día la gente primero valora a los emprendedores como nunca antes. Que también ha sido menos malo un trabajo cultural de toda la gente en la casa súper amorosa. Que eligen comprar a emprendedor, que lo valoran, que lo respetan, que valoran al artesano. Que están valorando mucho más porque al final cada uno de nosotros hace un cambio todos los días en el país que queremos. No le podemos dejar todo al Estado, todo a los políticos. Cada uno de nosotros cada vez que elige a un emprendedor, que los valora, que los aplaude, que los ayuda en cualquier cosa. O sea, si realmente, no sé, uno tiene más conocimiento de, no sé, pues de número y te conoces a alguien que lo puedes ayudar. O sea, yo creo que también el emprendimiento tiene un lado muy bonito, que es el emprendimiento es muy colaborativo. Y generalmente hace que la gente se junte, se ayude. Y quizá ojalá eso lo pudiéramos traspasar al país para que fuera así en el fondo como actuamos y no todo el rato en una división y en enojo. O sea, parte de, definitivamente, de hacer un país más cariñoso tiene que ver con eso. Y seguramente los países más cariñosos y más felices son más innovadores, más creativos y más emprendedores. Sí. Oye, ¿las mujeres tienen la misma facilidad que los hombres? ¿Se les dan las mismas posibilidades para emprender? ¿Les cuesta más a una mujer? Mira, yo creo que las mujeres como que les creen menos los sueños. O sea, si llega una mujer con un sueño grande a levantar un montón de plata, llega el hombre, yo creo que le creen más al hombre que a la mujer como de, de, de como que el otro es hombre. No sé, ni hablar si eres ingeniero o depende de qué universidad contra, no sé, en mi caso que soy diseñadora, por ejemplo. Sí. Ahora, creo que para el otro lado, para decir algo positivo, está en la era de las mujeres o de los femeninos. Ya, hoy día, nosotras que somos como súper emocionales, más conectadas, muy sociales, muy de familia, muy de comunidad, tenemos habilidades únicas para el mundo que viene. Únicas. Por lo tanto, hoy día lo femenino es vital en la mesa. Entonces, hoy día, el que no tenga una mujer en la mesa, de verdad, qué pena por ello. No tiene ni un sentido. Pero tú, bueno, tú eres un ejemplo. ¿Cómo lo has hecho tú? ¿Cómo ha sido para ti entrar en el mundo también de empresarios? ¿Te has sentido como en algún momento? Porque lograste, lograste el éxito finalmente, ¿cierto? Sí, no sé qué significa éxito, pero por lo menos logrado, sí. Yo creo que, de alguna manera, he tenido que mostrar con hechos, o sea, con cosas que puedes ir mostrando, como que la gente te vaya generando confianza. Y, por otro lado, siento que sí, que igual me han dado los espacios que independientemente que era mujer y también mujer haciendo empresas muy disruptivas, que eran como también empresas un poquito más de creatividad, de sociales, de diversidad. O sea, empresas que tienen como conceptos muy novedosos, que también es raro para el mundo. Siento que se han habido abriendo cada vez más espacios. Y no solo eso, también siento que es un movimiento, no soy yo lo que representa, sino que hoy día es un movimiento muy grande de muchas mujeres y hombres que están emprendiendo o empresarios. Yo creo que sí creen en este nuevo concepto como de la nueva empresa, la empresa más conectada o de este nuevo empresario, que es muy de empresas sociales, de hacer comunidad, de empresas que están cuidando mucho el medio ambiente, a las personas. O sea, también es una evolución normal que va pasando en el mundo empresarial y en otros espacios. Pero yo veo un montón de emprendedores todo el día, emprendedores, emprendedores, y todos quieren cambiar el mundo, y todos tienen sueños sociales, y todos están solucionando problemas. Y creo que ese es el mejor ejército que tenemos al final del día para realmente cambiar una sociedad que tiene miles de problemas, millones. Oye, ¿es real que a las mujeres le ponen más trabas en la banca para darles un crédito o algo para emprender? Sí, seguramente eso es algo que ha pasado históricamente. Antes te preguntaban si el marido tenía, o sea, si estabas casada, él se le pide permiso, no al revés, digamos. Pero también siento que están cambiando las cosas de manera importante. O sea, hoy día estamos en un minuto que la mujer está siendo mucho más valorada, por eso también nos toca hacernos cargo con esa cosa más femenina. No quiero hablar de mujer y hombre, quiero hablar de femenino y masculino, porque también es distinto y súper complementario. Pero lo femenino hoy día es vital. Es vital en las nuevas organizaciones. Las nuevas organizaciones hoy día son más comunidades, en el fondo uno quiere pertenecer a algo. Que quizá uno de los grandes dolores de Chile es eso, que hay mucha gente que no se siente que pertenece. Y esa es la rabia. Y por lo tanto, ¿cómo vamos haciendo un país que más gente sienta que pertenece? Que tienes que lograr que eso sea para todos, no puede ser para un espacio. Y cómo vamos haciendo empresas de comunidades, empresas que potencian a las personas, empresas de emprendedores, empresas que también te dan una libertad para vivir como ames. Oye, Ale, ¿qué cosas tiene que saber un emprendedor al momento de emprender como básicas? Como de repente quizás la residencia, el soportar, como ciertas cosas que uno tiene que estar como preparado. Lo primero creo que es emprender en algo que definitivamente te fascine. Estar enamorado de lo que puedes. Estar enamorado. Es que vas a estar tantas, tantas horas en esto. O sea, tantas horas y di, no, Chile, ya te hay que dar vuelta. Es muy importante emprender en algo que a uno le fascina. Porque también aguanta mucho mejor los días difíciles, los no, que son muchos. O sea, un emprendedor va a 100 reuniones para que le funcionen 5. Y hay que meterse esas ideas en la cabeza. Porque uno tiene que perseverar, seguir adelante. Hay veces que realmente es una tontera y uno sería dar cuenta. Pero la mayoría de las veces hay que pasar muchísimos obstáculos para partir, para en el fondo partir algo. Y por lo mismo, estar enamorado es muy importante. Lo segundo muy importante es que eso se mezcle con tus habilidades. Yo te podría decir que me fascina cantar y que... Pero no cantás bien. Por eso, o sea, una cosa también tiene que mezclarse con la segunda. Lo tercero es tener socios. O sea, si yo soy muy buena creando, ojalá encuentre a otro que es bueno con los números. O a otro que es bueno vendiendo. Si eso nos han dicho mucho, que tiene que ser en sociedad. Sí, no. O sea, hay que emprender con otros. Ya. Y lo cuarto, buscar redes. Redes, redes, redes. Ir a buscar todas las oportunidades. Estar dispuesto a pigotear. O sea, si no me funciona por acá, doblo el manuelo por allá. Por eso también los emprendedores pueden competir mejor, porque son mucho más ágiles. Mucho más ágiles que, en el fondo, que una gran estructura. Esa es la gran gracia que tienen. Y una habilidad, de nuevo, muy importante en el mundo que estamos viviendo. ¿Y qué hacer cuando no te resulta algo? Se te cae. Estás emprendiendo y se te cayó. Ya, eso va a pasar millones. O sea, es imposible innovar sin equivocarse. Y es imposible emprender sin equivocarse. Pero hay que equivocarse con estilo rápido barato. Es como el mejor de los mundos. Por eso también uno puede llegar a apostar todo su capital a un negocio. Tiene que tratar de ir a buscar otras ayudas. De ser súper ingenioso para no gastar tanta plata para partir. De buscar ayudas del Estado. Está Corfo, está Cercotec. O sea, sí hay espacios para ir a buscar. Hoy día hay muchos fondos también. Hay muchos concursos de emprendedores. Hay que hacer busquillas. O sea, un tipo que te dice, sí, pero el emprendedor es un tipo proactivo. Y si yo no soy el más proactivo y soy muy creativo, tengo que buscar un socio que tenga esa capacidad. Por eso las sociedades son muy importantes. Porque uno puede traer distintas habilidades a la mesa. Distintas fortalezas cada uno, claro. Lo que te falta a ti que lo tenga el otro. Mira, salimos a la calle a preguntar de esto si existen créditos que ayuden a los emprendedores. Vamos, ¿qué es? Ante la situación económica que estamos viviendo en el país, ¿se dan las condiciones para pedir un crédito, para iniciar un emprendimiento? O sea, las condiciones siempre están. Puede que sea más difícil, va a ser más caro, va a ser complicado. Pero yo más que las condiciones del crédito, que son las condiciones del país. O sea, la incertidumbre que hay de hacer algo sin saber cuáles son las reglas que nos van a regir en lo que tiene el país trancado. ¿Usted pediría un crédito en la situación en la que está? En este momento no. ¿No se arriesgaría netamente? No me arriesgaría porque si es un crédito para emprender, no estoy hablando de consumo, una cosa, por un crédito para emprender. Cuando uno pide un crédito, cuando uno hace un negocio, espera tener la devolución de la plata, ganar, o sea, esa es la idea. Pero si no tienes seguridad clara sobre propiedad, ni siquiera tus propios fondos de pensiones, olvídate. Por ahora no. Pediría un crédito, depende de la tasa de interés que cobre, porque aquí las tasas de interés a veces son muy altas. Uno va a pedir un crédito de, supongamos, no sé, 4 millones de pesos y tienen que pagar unos 7, 7 y medio. Y pues para montar un negocio, primero habría que arrendar un local, que vale como un millón porque le piden más garantía a un local pequeño. Y después de eso, uno no sabe cómo le vaya a ir, bien o mal. Y puede que uno se endeude para después no poder ni pagar el crédito, le van a llegar las cuotas, sería como correr un riesgo, lo veo yo, ¿no? No lo pediría, por el nivel de inflación que ha habido, los intereses, me daría un poco de temor. No, porque la tasa de interés está demasiado elevada, entonces ahora no conviene nadie, a no ser que sea como un depósito y que los intereses me hagan ganar dinero. Pero no, no pediría un crédito de ningún tipo en este momento. En este momento, por la situación del país, yo creo que es mejor esperar, porque las tasas están muy altas, por lo que sé. Bueno, se ve la gente complicada, pues es el reflejo de lo que está pasando finalmente. Sí, obviamente, si uno ve un país que como que nadie se pone de acuerdo, que hay puras peleas, que hay ideas, de repente también, o sea, está bien, tenemos que lograr armar un país para todos, tenemos que sentirnos todos cómodos y tenemos que cuidar muchísimo las cosas que hemos hecho bien y que podamos seguir haciendo. O sea, el emprendimiento en Chile ha crecido en los últimos años de una manera excepcional. De verdad pasamos de un país que el emprendimiento no se valoraba, que se está valorando, de que tenemos miles de emprendedores que hay que cuidar, que son súper importantes. O sea, cada emprendedor que se cae le hace mucho daño al país y a la economía contra que tratemos de que en verdad esté en una buena situación. Así que yo creo que cuando, que todos también tenemos que tratar de ser parte de ese país más unido, sobre todo en minutos como este, que siento que todo es división, todo es acá, este es allá y en realidad nada es blanco ni nada es negro. Tenemos que llegar a grandes acuerdos. Las cosas se hacen con grandes sueños donde podamos entrar todos y creo que hay que ser generosos en el total. Oye, de las empresas que has hecho, cuéntanos un poco de eso, como la que más quieres. Es que no, es como decir que... Pero puedo contar de la última que es muy especial. En el fondo que lo he hecho, tengo varios socios, somos muchos socios, de hecho, Julio Antón, la Melina Monte, la Maca Cortés, entre otros, que partimos una empresa que se llama Noco. La Maca Cortés, sí. La Maca no, la adora ya. La Maca Cortés, sí. La Mariana Duclos también, pero la Maca Cortés es la gran diseñadora de Noco. Sí. Y está, bueno, están mis socios de Ajo de Mena, partimos una cooperativa de talento. Yo creo en las cooperativas como la manera de desarrollar el país. Sí, sí. Tuve la suerte de, cuando fui presidenta de las ECHES, de recorrer todo Chile, ya. Fue un regalo, te juro, estar en todas las comunes, en todos los rincones. Y Chile es un país de microempresarios. De microempresarios. Te cambia, cuando lo recorriste el país, te cambia un poco la perspectiva que tienes, la visión del país. Creo que fue súper bueno poder darme cuenta en montones de lugares, conocer a la gente, ver en qué están, ver lo que están haciendo. Y la mayoría de Chile, por decirlo así, de los emprendedores, son gente de oficio, muchas veces se aleja de las tecnologías, que compran caro, no tienen buenos proveedores, no tienen buenos canales de venta, les falta capital, suma y sigue. Pero tienen mucha fuerza. Entonces, eran muchas herramientas cruzadas las que hay que poner y, por lo tanto, me enamoré del modelo cooperativa. Soy obsesionada. Yo creo que Chile se desarrolla con cooperativas, sobre todo para el microempresario, para la base, digo. Y como cuando salí la ECHES, dije, bueno, yo soy empresaria. ¿Cómo no voy a aprobar una cooperativa si es que creo en eso? Porque además, es súper fácil decir qué hacer. Lo bonito es cuando uno lo puede mostrar con esto, porque yo te puedo decir todo lo que quiero para el país, pero es súper fácil decirlo, dime cómo se hace. Es lógico, sí. O sea, es fácil decir que queremos más inclusión, que queremos más justicia. No, por eso. O sea, es bonito si es fácil decir que eres un país más justo, que sea igual para todos, pero la pregunta es cómo lo bajas, cómo lo haces. Bueno, en este modelo partimos en Bajos de Mena, en Puente Alto. Ya. Bajo de Mena es una comunidad en Puente Alto. Sí. Una comunidad en la que le han faltado un montón de oportunidades. Y partimos ahí con la gente, tú te mire, el talento de lo que estamos haciendo. Estamos vendiendo la Walmart producto, ahora Falabella, Soy Mac. Walmart ha sido increíble cómo se ha portado con nosotros. Sí, tenemos más de mil categorías de productos con ellos. Estamos trabajando con los grafiteros, con las señoras que tejen, con las cocedoras, con las raperas. Y es precioso porque somos todos socios y estamos ahí empujando un modelo. Y Isabel, ¿cómo lo lograste juntar a toda esta gente a través de qué vías? Con grandes líderes sociales. O sea, Julio y la Melina son mis socios de Bajos de Mena, son líderes sociales espectaculares. Y en Chile está lleno de líderes. Si nos pusiéramos de acuerdo y en vez de estar peleando, fuéramos capaces de crear modelos donde todos podamos participar, creo que es una bonita manera de hacer país. ¿Y cuáles son las otras empresas que has formado? Tengo una empresa de muebles que se llama Medular. Sí, Medular. Medular, sí, que es diseño chileno. Es que todas mis empresas tienen que ver con diseño, emprendimiento social. Ya. Y crear en Chile. Son todas desarrollos chileno. Ya. Medular, que es una empresa de muebles puro diseño chileno, de la cual nos sentimos súper orgullosos, estamos chochos con Medular, que es una empresa de muebles. Ya tiene tiendas propias, tiene, bueno, plataformas, vendemos en retail, vendemos mucho por internet. Después tengo una empresa con dos socios que son ingenieros civil electrónicos de la Federico Santa María, que son los genios. Sí. Que es Cristian Yedmundo, que se llama Cowell. Cowell significa caballo mapugún. Y es una empresa de inteligencia artificial, que somos expertos en inteligencia, en visión artificial. Y por lo tanto, lo que hacemos hoy día es recorrer grandes, grandes distancias, controlando, en el fondo, a través de cámaras, drones, aviones. Y eso hoy día está, aparte en Chile, ya está en Estados Unidos. Desde Chile, estamos en varios países de Latinoamérica, haciendo tecnología chilena. Desde Chile al mundo. Y somos de nivel mundial, no tenemos nada que envidiarle a nadie en el mundo. Y eso pasa en muchas empresas desarrolladas de tecnología en Chile, porque en Chile tenemos demasiado talento. Después tengo una empresa... ¿Cómo logras tener todas estas empresas? Porque tengo muchos socios. Porque creo mucho en las personas, siempre me enamoro, trabajo con otros. Yo soy como el adorno, me fascina decir, pero quizá siempre trabajo con gente muy apasionada, muy espectacular. De hecho, mis socios son todos los secos, te lo prometo. Y yo soy su gran admiradora, la mayoría de las veces, y por lo tanto, logramos hacer muy buenos equipos. Y trabajamos con gente espectacular, que son como emprendedores dentro de la empresa. La verdad es que he tenido la suerte de poder participar con muchas, muchas personas de cada iniciativa en la que participo. ¿Y has visto también esa gente cumplir sus sueños? Uy, imagínate, en el mundo que yo y yo... En verdad, el mundo del emprendimiento es como otro país, porque de repente, no sé, tú llevas un evento y todos hablan con todo, y todos contentos, y todos se ayudan. O sea, por lo tanto, uno sale y ve en las noticias, y es como, bueno, ¿en qué país está? ¿En qué país me perdí? ¿Dónde está este...? O sea, por eso siento que también ese espíritu emprendedor que es positivo, que es un tipo proactivo, que va a buscar la solución, no se queda en el problema. No se queda, porque uno puede estar todo el día llorando por lo que no fue, criticando. Es que eso es un poco lo que está pasando ahora. Sí, o sea, contra decir, oye, bueno, ¿qué has hecho tú? ¿En qué estás tú para cambiar lo que no te gusta? Porque es súper fácil decir, este no lo hizo bien, el otro, mira, Pedrito, Juanito, no sé qué, no sé cuánto. Es como, bueno, todo lo que tenemos, tenemos un país maravilloso, que tiene miles de desafíos y obviamente dolores y lugares que tenemos que arreglar, pero podemos estar criticando toda la vida y peleando entre todos, o podemos hacernos cargo cada uno de cómo ayudo a cambiar eso. Y un poquito te diría, en el mundo del emprendimiento, todos van por la solución y no sé quién es la crítica, y es como, ¿cómo busco? Y ¿cómo hago que pase? Y ¿cómo logro que suceda? Y quizás ese espíritu emprendedor nos haría muy bien como país. Sí, el tema que está pasando, que la gente está como triste o... Está pesadumbrada con lo que está pasando, la convención constitucional va bajando y el gobierno va en paralelo. Es como, ¿qué se le puede, cómo podemos ayudar también? Es porque uno les exige mucho también a ellos, como, ¿cierto? Los cambios y todo, pero como tú decís, ¿de dónde van a, cómo van a ser los cambios? Los emprendedores pueden ayudar también ahí. O sea, yo creo que todos, 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 cada uno, todos somos parte. O sea, nadie va a venir a solucionarnos los problemas que no estemos todos comprometidos. O sea, creo que es un tema donde, nuevamente, cada uno de donde nos toca, de donde nos toca. O sea, los que están en los medios tienen un rol. Lo que están, no sé, la sociedad civil tiene un rol importante. Entonces, la sociedad civil hoy día tiene muchas organizaciones que son súper proactivas y que realmente hacen grandes diferencias, que también es súper interesante. Está todo el mundo empresarial que tiene un rol súper importante, el mundo emprendedor. O sea, está todo el mundo en las fundaciones. Y después está el Estado, pero el Estado solo es imposible que lo haga. Da lo mismo quien esté en el gobierno. O sea, no es real pensar que alguien va a llegar y va a solucionar todos los problemas. También siento que sería muy naif que nosotros creyéramos eso, o todos nosotros. Pero lo que sí siento es que es súper importante para que eso se logre entender que tenemos que ir construyendo países. De verdad suena, 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 pero un país también más cariñoso, más unido, donde lleguemos a acuerdos, donde todos seamos generosos. Porque al final, si solo vamos a defender los quintos, lo que queremos nosotros que pase, da lo mismo quien sea, de alguna manera nunca vamos a construir un país para todos. ¿Tú sientes que has cambiado de algún modo el paradigma del emprendimiento? Bueno, me da un poquito de pena escuchar que toda la gente, como que de venir de un país que estamos con muchas ganas y que toda la gente siente como que es una probabilidad y una posibilidad, empiezan a sentir que están en un país que es menos posible. O sea, siento que eso es importante poder vivir en un país que te da esperanza. Sí. Y por lo mismo que la gente tiene oportunidad. Entonces creo que todos deberíamos velar porque todos tengan oportunidades, que eso es lo más importante, y puedan tener esperanza. O sea, es muy importante ir con esperanza. Oye, Ale, ¿algún consejo? Ya nos diste como datos así que tienen que hacer sí o sí, pero ¿algún consejo para el emprendedor que está ahora mirando y quiere empezar a emprender? Así como el consejo básico. Ya, el que está partiendo, partiendo. Yo miré a Cercotec, los centros de negocios. Ya. Buscan centros de negocios Cercotec, que es una iniciativa del gobierno, del Estado de muchos años. Lo partió la presidenta de HLE, espectacular. Y ha crecido muchísimo en los distintos gobiernos, el presidente Piñera y en todo. Y entiendo que también este gobierno lo está potenciando muchísimo, que son los centros de negocios. Hay en todos los lugares. Y uno va a los centros de negocios y te ayudan a armar el plan de negocios, a ver si hay algún fondo que te pueda servir. Lo primero que tienen que hacer es ir a Cercotec a los centros de negocios. Y después hay un montón de iniciativas. Está Emprende tu Mente. O sea, si uno empieza a buscar, está la Asociación de Emprendedores, la Multigremial de Emprendedores. Hay incubadoras en todas las universidades. Hoy día hay muchos, muchos espacios. Y se me van a olvidar, pero te juro que son muchos. Espacios donde uno puede hoy día, en el fondo, ir a pedir ayudas, mentores. Donde uno puede postular. Hay muchos, muchos concursos de emprendimiento. Está Tecla de la Caja de los Andes, que es un concurso de emprendimiento social que es espectacular. Hay harta cosa. Hay que buscar. Sí, hay que ser busquilla. O sea, nuevamente, si uno dice, ay, quiero ser emprendedor y me voy a quedar sentada en la casa esperando que alguien llegue a tocar. O sea, no va a pasar. No se moviliza nada si uno no se mueve. No, o sea, de hecho, todo pasa. Y la gran gracia del emprendedor es que es una persona que hace que las cosas pasen. Eso es todo. O sea, porque uno puede ser súper soñador y estar toda la vida soñando, pero ya es, haz que pase. Claro. Y haz que pase. Lo que sea que eso signifique, muchas veces el sueño inicial no es lo que uno termina teniendo, porque en el camino, como cuando se mezcla con la realidad, va cambiando porque llega un socio y tiene una idea. También hay que hacer participar al socio la idea. Entonces, de alguna manera, es como algo que tiene muchos madres y padres, y cuando se mezcla con la realidad, no es un hijo, que muchas veces es distinto a lo que uno se imaginaba, pero sigue siendo tu hijo y lo máximo. Y es parte del crecimiento y de la transformación natural que tienen que vivir. Oye, Ale, te quiero invitar a una parte de nuestro programa que se llama Tu pasado te condena. Mira. Ya. En entrevista esto con The Clinic, dijiste que hacer más de lo mismo no es sexy. ¿A qué te referías con esta frase? Me refiero a que, que, eso es sexy, suena, te juro que es la peor frase que podría haber. ¿Qué, qué, qué, qué pusieron? Pero es simpático porque un poco tiene que ver con eso. Yo creo que tenemos que ser mucho más innovadores en todo. Tenemos que repensar los modelos, tenemos que hacer empresas con más arte, con más onda, más cool. De alguna manera, siento que, que si uno, o sea, una empresa tradicional y muy cuadrada, digamos, como que es menos sexy, está claro. Y creo que tenemos que buscar, en el fondo, ser innovadores y disruptivos, repensar los modelos, que es súper sano, si nadie puede seguir 30 años haciendo lo mismo. Repensar también el cómo hacemos las cosas, el cómo las mostramos. También, por ejemplo, hay un mundo gigante en Chile de talento, de talento artístico, de diseñadores, artistas, música, folclor, podría estar horas. Y no le hemos sacado provecho. O sea, provecho en el sentido de que ese tipo de industrias son industrias que hoy día debemos potenciar. Toda la nueva, o sea, la nueva era, la que estamos viviendo, se basa en la creatividad. Al revés de la era anterior, que era como estandarizar, y por lo tanto, todo lo que fuera ser más productivo, te hacía ser, mucho, en el fondo, te hacía ser buena empresa, como el sexismo, o todo lo que fue, en su minuto, o era hecho Ford, hago autos negros. Hoy día, el ser distinto es el gran valor. Entonces, creo que tenemos que no hacer más de lo mismo y buscar desde Chile innovar, y innovar en el mundo y repensar cómo hacemos educación, cómo hacemos empresa, cómo hacemos salud, cómo hacemos logística, cómo hacemos cualquier cosa. Bueno, bajo eso, el concepto sexy se entiende absolutamente, está perfecto. Sí, oye, otra pregunta, vamos con la gráfica. Ahí está tu declaración. Alejandra Mustaqui dice, en las candidaturas faltan los grandes sueños y repensar modelos más que volver atrás. Bueno, no solo pasa en el mundo empresarial, también en la política. O sea, creo que el mundo ha cambiado demasiado, hoy día estamos viviendo un nuevo mundo, tiene casi 8 billones de habitantes en el mundo, 4 billones conectados a Internet, eso cambia todo. Hoy día las personas se pueden conectar unos con unos, eso cambia totalmente cómo se mueve el mundo. Hoy día no se puede controlar la información ni el poder, que es muy bueno, por lo tanto los intermediarios tienden a desaparecer. Hay muchas cosas que se están haciendo distintas, el mundo está más consciente, vivimos más años, sabemos lo que pasa, es la era de la información, la era de la creatividad, lo que hablamos, muy femenina, muy femenina. Por lo tanto, hoy día si uno llega con ideas de, no, mira, en algún minuto se hizo tal reforma, hace 20 años atrás, entonces copiémosla, porque no, ya no es para esta era, tenemos que pensar los modelos y cómo solucionamos el problema de las pensiones, de salud todo, sabiendo que hay nuevas herramientas, que en el fondo tenemos nuevas capacidades y que el mundo cambió y al reocuparlo, yo creo que son herramientas maravillosas para poder solucionar de una manera mucho más efectiva y rápida los problemas. Ya, Ale, gracias por responder a esta sección de Tu pasado te conté, la fantástica. Bueno, te agradecemos Ale por estar con nosotros, de verdad, yo creo que los emprendedores, las emprendedoras que están partiendo, les dieron muchos datos, busquillas tienen que ser y nos aclaraste muchas cosas también, así que gracias por estar con nosotros, de verdad. No, gracias por la invitación, muchas gracias. Que te vaya increíble, Ale, espero verte pronto en nuestro programa de invitada también, que vengas otra vez. De todas maneras.